del rote rote baron, del rote rote pain camita se en el aire pintado de rojo camita se en el aire pintado de rojo en alemán es rock, en inglés es wreck, 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 wine del rote rote pain acá se activieron encima, acá hay, acá hay el jalifa, el jalifa, el jalifa de ala es alisto mírame a la guerra, listo pa'l combate vengo a pagar, vengo a deslampar mírame a la guerra, listo pa'l combate mataron como a 20, el 20 de diciembre mataron como a 9, el 9 de enero ahora hay guerra en Siria, en Yemen si queda mi recuerdo amargo eterno Nakashaki Hiroshima, red red wine ay examen el mal John ya está en lažopa en el margen más del margen ya está en el margen su pleno, su pleno y su mataron se fortalece viene La primera y la segunda guerra mundial, red red wine en Panamá, December 20, ya no había la primera y la segunda guerra mundial, red wine en Argentina, la guerra de la marina, der un gote gote parón, der un gote gote pan. Gutentá, dos lang, dos lang, Angela Merkel, Isliberis. Gutentá, Gutentá, dos lang, Angela Merkel, Isliberis, 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 Angela Merkel. You let me, Isliberis, time.